No juegue con el diablo, no juegue con el diablo El modelo y ahora empresario Diego Chavarri declaró en exclusiva para de mañana sobre un tema que llamó mucho nuestra atención y es que si bien recordamos, hace unas semanas Chavarri anunció a los cuatro vientos que andaría soltero pero el día de ayer, él apareció con Onelia Y es que a raíz de estos videitos, donde se le ve a él manejando y a ella también habrían indicado ciertas cositas que andarían juntos ¡Circulito, circulito señor editor! Y muestre usted el reflejo de las piernas y de las manos de Onelia en el estado de Chavarri Pero como nosotros queremos saberlo todo decidimos entrevistarlo al término de su presentación en el programa Y esto fue lo que nos dijo Onelia, ¿cómo te sentiste el día de hoy en el programa? Bien, tranquila Me da tranquilidad, me da más seguridad Estamos bien, estamos bien, trabajando, enfocados en el trabajo y nada más Asimismo minutos más tarde, esto fue lo que subió a sus redes sociales Al parecer ambos andarían tan enamorados que dicen estar bien tranquilitos Y por supuesto, felices y contentos ¿Qué es lo que había pasado? Habíamos visto que estabas enteros Sí, yo creo que en verdad no quiero tocar el tema Yo ya me pronuncié tal cual por donde lo hice Cuando pasó todo en mis redes sociales Así que no voy a tocar más el tema Ya quedé ahí y estoy tranquilo, estoy bien Estamos bien, estamos tranquilos La vida no es fácil, siempre hay que superar algunas cositas Si se puede arreglar, vacan, si no ¿Me estás pensando en el mate conmigo? No, estoy Bueno, y saliendo de aquí lo que hizo fue publicar en sus redes sociales Diciendo que se había equivocado Había sido como que un arranque que habría pasado Se habrían peleado, no sé En un arranque publicó que ya estaba soltero Borró todas las fotos con ella Todo Y después, dos días después ya estaban acá todo bien O sea, lo que quiso decir, no sé qué fue peleita de horas Peleita de WhatsApp Tienes mucho cuidado Oye, pero ¿sabes qué? Algo que me sorprende bastante a las personas es que Ya cuando acaban la relación sacan todo Y ahora tienen que volver a poner otra vez todas las fotos Yo supongo, no sé O a partir de ahora publicarán y empezarán como si fuera borrón y cuenta nueva No lo sé Pero si bien es cierto estrellita para Diego Chavarri Porque está durando bastante tiempo con la chica Ya se nota que es una relación ya entre papá, familia Ya por ahí ya se le viene el hijo De repente Diego Chavarri Esta boca quema Así que puede ser que ya de repente ya con ella se queda Cuando dices concretas Total Ya saben entonces Pero bueno, está bien que también es bueno aceptar cuando uno se equivoca Y lo hizo, aceptó que se equivocó Y lección para todos No hagamos las cosas ni cuando estamos muy felices En caliente Ni cuando estamos muy molestos Recomendación porque después leemos y decimos Ah, sube, metí las cuatro Esperen un poquito más para tomar una decisión Es que de repente Diego Chavarri habrá dicho Si saco todas las fotos La chica pues va a pensar que ya esto es definitivo Porque uno cuando saca esas fotos ya es definitivo Sí, pero siendo público Entonces él habrá dicho voy a asustarle un poquito Y total de ahí vinieron con el desfile ¿Qué habrá pasado? Se acabó Sigue el amor ¿Qué habrá pasado? Ya saben Y lo hizo acá, confesó en el programa Acá, acá Yo creo que me agarró fría Ay no Porque la hizo ingresar así Yo decía pero qué pasó No que no estaban Y yo qué pasó Pero bueno, ahí dijo Mi pareja Mua Ah bueno Muda tú No tengo más nada que decir Muda que de helada Muy bien Pero Fiorella como siempre lo agarró afuera Ayacarte me escapa hacia ahí de claro La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo La modelo sexy Shirley Arica Andaría conociendo a un nuevo galán Es que no quiere revelar su identidad Porque lo está cuidando más que su vida Que por cierto Este joven No sería ningún futbolista O personaje del medio Bueno, lo conozco hace ya bastantes años Pero recién estamos como Que intentando algo ¿Te sientes feliz entonces Con esta persona Shir? ¿Y es del medio el chico? ¿O es un amigo que lo tienes ahí Bien cuidadito? No, no, no Pero también es el medio Es un chico que no tiene nada que ver Con la afuera No tiene nada Pero este chico no tiene nada Que ni nada No es futbolista Ni nada ¿No Shir? De raíz de todo lo que ha pasado ¿Ya dejaste de lado los futbolistas? ¿O también es deportista? No, no, no Es deportista Entrena Pero no tiene nada que ver Con mi medio No es futbolista Ni es farandulero Ni cantante Ni nada Pero lo que está definitivamente comprobado Es que Shirley Ya habría echado tierrita A su ex Yandesa El ex también De la ex tombita Shir, entonces yo le echaste tierrita A Yandesa Definitivamente Y mientras la modelo sigue feliz Y contenta de la vida Ella sigue luciendo a su nuevo amor Olvidando a su ex Con este nuevo jovencito Que seguro ya pronto lo conoceremos Es la boca que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Y si no creo Yo sé que a veces uno ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está? No, me electrocute Me electrocute Antes de que pase todo esto Esto de verdad es corriente, fuego y todo Tú sabes algo Mira Yo lo único Mira, la cabeza y la espalda Sí la he mostrado Te voy a contar ¿Quién es? Te voy a contar Pero, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya no hay tiempo Lo único que le voy a decir Hermana, Shirley Arica Espero que ese sea el indicado Porque todo lo que ha pasado Ya A lo pasado de verdad Que regrese por favor Porque ella tiene más información Que nos puede contar Acerca de Shirley Arica Ahora te cuento